Bueno, pues yo soy fotógrafo y monté, bueno, he tenido diferentes trabajos, algunos relacionados con la fotografía y otros no. He estado mucho en el mundo del marketing, de medios de comunicación y demás. Y hace cinco años decidí montar esta agencia que es Social Noise, que es una agencia dedicada a la comunicación digital y la innovación digital. Entonces actuamos en temas de Internet, con contenidos, estrategia, desarrollo, tecnología y demás. Yo sigo haciendo mi trabajo de fotografía, de hecho tengo mi propia empresa, se llama Visual Mind, para mi trabajo de fotografía, y tengo un pequeño equipo que trabaja conmigo en temas de mis proyectos fotográficos y mis trabajos de fotografía. Y además tengo esta empresa, que es donde estáis ahora, que es un proyecto que ha ido creciendo. Actualmente en la oficina de Madrid somos unas 50 personas, más o menos. Y abrimos a mi paso a tener una oficina en México, tenemos allí una pequeña sucursal que tiene 12 personas ahora, me parece. Y entonces divido mi tiempo. El proyecto, a medida que ha ido creciendo, a mí me ha ido absorbiendo más de la fotografía. Al principio era una cosa de mitad y mitad, y hoy en día se va con el 70-30, desgraciadamente. Pero bueno, esto me permite ser más selectivo en los proyectos de fotografía en los que me meto y en los que trabajo, y el resto del tiempo se lo dedico a Social Noise. Yo venía sobre todo del mundo del reportaje, de hacer viajes, de buscar temas, desde retratar la sociedad siria, hasta un reportaje que hice retratando a los políticos en el gobierno, desde Al-Assad, hasta una serie de ministros, y luego a la gente del pueblo, hasta grandes reportajes de viaje, o reportajes de índole social. Hice un reportaje con niños víctimas de las minas antipersonal Camboya, pues reportajes de índole social, grandes reportajes. A medida que, desde hace cinco años, hay como un punto de inflexión, que es precisamente cuando empiezo con Social Noise, entonces empiezo a trabajar más cerca del mundo publicitario, y además la disponibilidad de tiempo que tengo me impide hacer ese tipo de reportajes que me tengo que desplazar dos semanas a un país, pero sin embargo me permite hacer trabajos más en cápsulas de dos, tres días, y más dedicándole a lo mejor tiempo restante de Social Noise. Entonces aquí he trabajado más, pues empecé a hacer el trabajo más publicitario, más he hecho colaboraciones en moda, yo siempre me había dedicado mucho al retrato, entonces he llevado el retrato desde el mundo del reportaje, pues más al mundo de la moda, un poco más el ambiente comercial, publicidad. Bueno, pues porque salía dentro de mí, yo me acuerdo que era un fotógrafo y decía que no escogió la fotografía, que la fotografía la escogió a él. Yo no soy tan pertencioso, porque no soy nadie, pero sí es algo que te sale ahí dentro, que lo quieres hacer porque la necesitas. Yo creo que sí, el herramienta de la publicidad no solo es ético, sino que es una herramienta que se usa desde tiempos inmemoriales. Antes no existía Photoshop, pero se hacían retoques de otras formas, en los laboratorios, con las placas, con sistemas de reservas, con los revelados, se hacían retoques, es decir, el retoque ha existido siempre, hay un poco de leyenda acerca de esto del retoque. Lo que yo creo que bordea los límites de lo aceptable desde el punto de vista, ya no sé si ético, pero desde luego estético, es el exceso de manipulación hasta puntos que nos intentan vender cosas naturales con formas irreales. Eso ya yo creo que es un límite que no debe pasarse. En publicidad todo es mentira, hay que partir de ahí. Yo jamás manipularía una foto mía de reportaje. Si yo le hago una foto a un niño en Camboya como parte de un reportaje que intenta retratar la realidad de Camboya, esa foto jamás la manipularía. La semana pasada hice unas fotos para una diseñadora de moda que quería ambientar sus fotos como un ambiente de los cómics de Frank Miller, entonces nos inventamos unos fondos tipo industrial, Nueva York, en blanco y negro, años 50, cogimos a la modelo en un plató, la retratamos y cascamos a la modelo en esos fondos. Eso es manipulación, eso es retoque. ¿Es ético? Sí, perfectamente. Eso es un trabajo publicitario, artístico. Tú no estás diciendo a nadie que hay una realidad, no estás trasladando una realidad. O sea, estás inventándote una estética con las herramientas que te permite la tecnología hoy en día. Ejemplos patéticos y horripilantes, yo diría es perpénticos, en este campo en los últimos años. De hecho, hasta blogs denunciando eso. Eso me parece que sí que se sobrepasa todos los límites éticos y estéticos. Yo tampoco haría eso. En la calle. Dicho esto, me gusta el estudio también por lo que supone de reto, de perfeccionismo, de técnica, trabajar en el estudio, tiene que tener una técnica, hay que aprenderla, y me gusta, ¿no? O sea, también me siento como, pero donde yo disfruto de verdad es por en la calle. El fotógrafo de moda es libre para hacer lo que quiera. O sea, el fotógrafo contratado por un cliente en cualquier terreno, en casi cualquier terreno, tiene que supeditarse a lo que busca su cliente. Y eso no depende de que seas fotógrafo de moda o de retrato o de publicidad. Depende de tu compromiso con el cliente. No depende tanto del género en el que trabajes, sino del compromiso de tu cliente. Si tú eres un fotógrafo de moda, ¿qué tú le dices a tu cliente? Mira, yo te hago tu post una campaña, pero me dejas de hacer lo que a mí me dé la gana. Y el cliente lo acepta, tú eres libre. Pero tú puedes ser un fotógrafo de reportaje y el cliente dice, mira, yo quiero coger a gente feliz en bares de Madrid. Y está supeditado coger a gente feliz en bares de Madrid. Es decir, que la esclavitud no viene del género, sino de tu relación con el cliente. Por eso mismo, a mí lo que más me gusta son los proyectos personales. Porque me miro yo en el espejo y decido qué es lo que quiero hacer. No tengo que darle explicaciones a nadie. Bueno, la agencia Visual Mind más que una agencia de fotografía es la sociedad que yo utilizo para facturar mi trabajo y para contratar a mis colaboradores. No es tanto que yo haya creado una agencia de fotografía porque Visual Mind no funciona como una agencia, sino que es mi instrumento societario, es mi negocio, ¿no? Es como quien es arquitecto y monta una sociedad para desarrollar su trabajo. Lo que sí es una agencia es Social Mind, eso sí. Si es clásica, cualquiera. Pero, bueno, muchísimas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pues, ahora que estoy haciendo más colaboraciones en moda, pues cualquiera de Jambon Newton, o tengo un montón de libros de él, pues cualquiera de esas iconográficas, ¿no? Pues lo primero, teniendo muy clara la idea, teniendo una visión muy clara de la idea. De hecho, yo creo que cuando trabajas en fotografía producida, por decirlo así, en contraposición al reportaje, uno de los mayores placeres es cuando consigues exactamente lo que buscabas. Eso es un placer enorme. Para lo cual, la clave es tener la idea muy clara y transmitirla muy bien a tu equipo. A partir de ahí la ejecución es más fácil.